Hola viajeros, bienvenidos a un video más, el día de hoy nos encontramos en la zona de piel de León Guanajuato en la cual tu puedes adquirir a buen precio tus accesorios de piel, así como son chamarras, bolsas, cintos, carteras y no puede faltar esa actitud Chicos nos encontramos en la zona de piel y calzado de León Guanajuato a unos super precios así que les vamos a mostrar algo, acompáñenme Esta zona está alrededor de la central de autobuses de León Guanajuato todo lo que es la avenida principal está llena de productos de piel a unos super precios León Guanajuato es la capital mundial del calzado y una de las principales actividades económicas aquí en la ciudad que los distingue es el trabajo en piel Vamos empezando a caminar y ya vemos juegos de bolsas por tan solo 250 pesos aquí inclusive puedes iniciar tu propio negocio Cuando vengan a Guanajuato no se les olvide visitar la zona de piel donde pueden adquirir a muy bajos costos los obsequios de todos los seres queridos su novio, su amante, etc. Bueno, bonito y barato La mayoría de comercios de esta zona son de personas locales así es que apoyamos a la economía local Una de las recomendaciones que les damos es visitar cuantas tiendas puedas así tú puedes ver tus productos y la calidad y al final decidirte por cuál llevar Y aunque el sol está muy intenso vale la pena recorrer cada calle de esta zona así es que les recomiendo traerse una gorra o un sombrero porque aquí nos vamos a llevar buen rato Vean chicos, este tipo de bolsas por tan solo 150 pesos ¿Cómo ven? ¿Me la llevo o no? Está bonita, ¿no? Chicos, aquí encontré otro puestecito de bolsas muy bonitas Después de una ardua negociación me voy a llevar la blanca ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Qué precio tienen? Sí, chicos, podemos encontrar una variedad de carteras, 100% de piel y súper baratas, solo 100 pesos ¿Aquí las hacen? Sí, en León, Buenajua De hecho, 100% en León, Buenajua Así es, amigos, nos encontramos aquí en la zona de piel y además recordarles que aquí todo está barato yo la verdad al venir aquí, la verdad quiero comprarme muchas cosas ¡Ánimo! Eso sí, chicos, hay que buscar para obtener muy buena calidad, relación, calidad, fresca Chicos, aquí enfrente de la central de autobuses podemos encontrar comida también para que no todos piensen que es la zona de piel también podemos encontrar una rica botana, ricos sacos de trompo así es que no se preocupen por comida aquí puedes encontrar de todo un poco, amigos ¡Vámonos! Tenemos un gasto, León, se va una mascota ¡Ahí te va, Lalo! ¿Cómo se llama la tienda? Botas el malcriado ¡Ay! Bienvenidos a Botas el malcriado ¿Quién sabe por qué el nombre? pero aquí estamos Para todos nuestros amigos los vaqueros aquí puedes encontrar gran variedad de botas, sombreros y fajos ¿Mi diario abre la mía aquí? Sí ¿Qué talla es esta? 48 No, dos vale Creo que le queda un poco grande, mejor búsquese uno de su talla, amor Al puro 100, al puro 100 como anillo al dedo Y con este calorón ya se nos antoja algo helado así es que vamos en busca de algo refrescante aquí nos encontramos una tienda en la mera calle de la zona de piel y nos encontramos con estas ricas bebidas Vean chicos, bonitas bolsas de piel para toda la familia ¿Qué precio tiene? 15 a 150 y con el gallo en 580 Y no solo puedes encontrar zapatos y bolsas también hay pantunflas de piel 100% Y esa actitud no puede faltar ¡Ey! ¡Ey! Chicos, aquí tenemos las portachelas Para que no se cansen al estar tomando su cervecita y 100% de piel, muy buen detallito Chicos, nos estamos comprando un paquito, un armanistel Vean, nos vamos a llevar desde luego en Guanapato hasta Jalisco ¡Ahí está de navidad! ¡Ciena bolsa! ¡Ciena bolsa! ¡Ciena bolsa! ¡Ciena bolsa! Comentarles chicos que aquí abren los locales a partir de las 10 de la mañana Así es que les recomendamos llegar temprano para que agarren un buen lugar y puedan hacer sus compras tranquilamente Chicos, me voy a probar estos zapatitos que están 100 pesos, que están 100 pesos, están muy padres para la playa la verdad, y los voy a probar, si me quedan me los llevo Yo creo que así se los voy a llevar, conociéndola Se ven bien, ¿no? Se ven bien Bueno, pues se ven bien, se ven bien Muy bien, pienso que nos lo vamos a llevar Mirenla, mirenla, si compró, eso, eso, ¿qué lleva amor en su bolsa? A ver, muéstranos Zapatos, bolsas, otra bolsa, la verdad aquí ya me llevé bastante Quedamos muy sorprendidos de la zona de piel con tantas cosas que puedes adquirir a un muy buen precio Así es que no lo duden, vengan a este lugar y llévense los mejores regalos o como les comentamos, pueden iniciar su propio negocio Esperamos les haya gustado mucho este video No se olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima aventura